He gastado mi combustible para nada. Vámonos de aquí. A ver si me da para ir para Ymir, que no me gusta. Combustible se gasta como nada. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vámonos de este planeta de mierda. O sea, sistema, perdón. Oh, joder. Tengo que explorar tantas puñeteras cosas. Planeta rico, no sé qué. Ayudar a Samara. No sé qué más pone por ahí. A ver. Anomalía. Vamos a hacer la anomalía primero. Que es una misión así cortilla. Pero vamos, anomalías. Creo que va a haber cientos de miles aquí. Hay más planetas que la hostia. No pensaba que había tantos sitios en los que podía ir. Podemos ayudar a Samara, que lo haremos luego. ¿Dónde estaba la anomalía? Supongo que fuera. Vamos a ver. Anomalía. No la veo. Planeta rico en Iridio. Planeta rico en Palladio. Pero no había una anomalía por aquí, perdona. Planeta rico en Platino. No sé por qué me dan esta información. Me debió meter donde no era, pero aquí yo no veo ninguna anomalía, eh. Me han estafado, vamos. Vale, no. Es que la flecha señala. No puedo hacer esto más pequeño. Es desconcertante de narices. Tantas cosas tengo que hacer que no veo nada. Vale, la anomalía está por ahí arriba. Ahí está. Aquí está. Vale. El resto de planetas creo que están ya todos saqueados. Iniciar escáner. Aquí está la anomalía. Vale, por lo visto hay una nave sospechosa. A lo mejor la nave sospechosa soy yo. Es un punto de contrabando de Eclipse. El universo está muy interesado en otro... Vale. No, iniciar escáner, no, perdón. Quiero aterrizar. Aterrizar. Cago en Dios. Aterrizar. Ya está. ¿A quién me llevo? Vamos a ir un rato con el negro y con... No sé a quién llevarme. Zane. Vamos a ir a una Zane. Subido de nivel. Puedo subirme esto que no voy a subir. Ah, me guardo los puntos. Tuvo negro. Operativo de Cerberus, pero ya. Veterano. La habilidad para sobrevivir de Jacob y su gran voluntad lo hace más difícil de matar. ¿El daño que hace con las armas? Pues daño ahora mismo. Que muráis me importa poco, la verdad. Lo que quiero es que matéis. Y tú tienes tres puntitos que te vamos a poner en lanzamiento, evidentemente. Ya está. Menos mal que la gente sube aunque no esté en combate, porque si no esto iba a ser imposible. Vale, hay que matar robots. Deshoyen los mechas pesados. Y tengo cinco de láser. ¿Por qué no se recargarán en la Normandía la munición de las armas, macho? Es bastante por culero. Y tenemos ya tres para empezar. Cajas sin tanta... De un momento, tengo que... Las cajas no las tengo que romper. Hijos putas. Vale, pues yo me quedaré aquí campeando como los desgraciados. Me parece. Y va... ¿Quién te ha dicho que uses poderes bióticos, desgraciado? Que se ha roto una caja ya. Ay, no, perdón. Quiero ponértelo en cuadrado. Vale. Dejar de romper cajas. Lo están rompiendo los propios robos. No lo sé. Lleváis escopeta. Que no debéis llevar escopeta aquí, porque están muy lejos. Bien, vale. Y camper. Guay. Eso es un poder biótico. Voy a romper alguna caja. No parece. Y he salido en el mejor momento. ¡No! Métete en la cobertura, coño. Bien, dime que... A ver si empezamos la misión desde el principio. Y no se rompen las cajas que ha roto el... ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo cómo se llama el negro este. No me acuerdo. No consigo recordarlo. No lo llevo nunca por ahí. Nunca me acuerdo de su nombre. Jacob. No es difícil de... No, no, no. Espera, espera. Jacob. Te voy a dejar fuera. Pero porque me rompes todas las putas cajas a base de poderes bióticos, cabrón. Garros no tiene poderes bióticos. A la, dos campers. Ahí yo creo que hay poco riesgo de que rompan cajas. Tenemos que volver a subir los puntos. Parece que sí. ¿Qué digo yo? ¿Qué alteración? Nah, así está bien. ¿Qué más da? Me tiene que haber cambiado la escopeta, otra cosa. Porque esa escopeta, la verdad... A lo mejor quita mucho, pero disparar y tener que recargar, disparar y tener que recargar no me está gustando. A ver... Camper y camper. No quiero que me lo discutáis. Habilidades. Vamos a poner esto y... Eso está bien, vale. Quitos para... Espérate, está bien. ¿Esto jode más a los robos? Sí. Dejad las cajas. ¿Y yo por qué llevo esta puta arma? No mires las cajas, mírame a mí. Ha roto una caja. Dios, salgo un segundo y me revienta, macho. Digo, nada, estaré en la cobertura y no hará nada. Pues no. He salido un momento, como solo no se centra en mí el puto mecha de los cojones. Si tuviera arma pesada, que también me la puedo cambiar. Voy a cambiarme las armas, ya que estoy. Joder, es que estoy haciendo el moño. A ver, Garrus y tú. Tú nada y yo nada. La escopeta, esta es una puta mierda. ¿Cuál? Creo que la katana puede ser buena. Es que lo que no sé... Es que coño... Parece que el lanzamisil le va a ser una buena idea para acá, ¿no? Vale. Pues suficiente. Espero que salga con munición, porque si no va a ser ridículo. No tengo nunca munición de armas pesadas. Ya no sé cómo lo hago. Claro, le disparo y no se dan cuenta. Solo puedo apuntar a uno cada vez. Eh, estoy detrás de la cobertura y no he salido esta vez. O sea, me ha disparado a un estado detrás de la cobertura. Oye, atacarle. A mí no me toquen los huevos. Vale, un toto menos. ¿Quién es el siguiente? Dejar de destruir cajas, cabrones. Tú, el que estás ahí entretenídico. Rompiendo cajas. No parece que le puedo apuntar siquiera todavía. El ojo ya está. Quiero cubrirme. Madre mía, qué ángulo casi me clava. Pararle todo, pero todo. No os lo penséis. Venga, mía cómo se centra a mí. Gracias. Oh, mía, se lo ha cargado del todo. Buen trabajo. Oh, eso no es bueno. No te cubras, separ. A tomar por culo en la mitad de las cajas. Claro que sí. ¿Dónde está el otro? Míralo por ahí. No sé si, a veces en las cajas valdrá para algo. No se le gastan la puta munición al bicho. Tira. Ya está. Ya está. ¿Ese no va a explotar y joder las cajas? Parece que no. Círculo para finalizar la misión. No pienso. Tiene que haber algo. Míralo. Sistema de seguridad. ¿Y esto para qué coño es? Botiquín, cosa... Seguro que es munición. Oh, elemento cero. Madre mía, si yo voy a terminar la misión me corto. A ver. Nave enemiga detectada en órbita. Me da igual. Parte de la misión no es nada que me vaya a dar recompensas. Sistema de mantenimiento. A ver. ¿Qué podemos sabotear mientras estamos aquí? Nos hemos visto obligados a revisar... ¿Puedo romper más cajas? O sea, mejor que no lo haga. Esto es más grande de lo que pensaba. Bueno, yo estoy seguro que ya lo he recorrido todo. Estoy casi seguro. Vámonos. Vale. Ya hemos salvado el planeta del yugo de tres robots de mierda. De los que hay a patadas. Créditos, elemento cero, quinientos... Que no está mal, pero algo es algo. No es mucho, pero oye. Ya nos dará para algo. El elemento cero mola. Hay un huevo de historia de este juego. Estuve investigando un poquillo. Por esto el elemento cero es lo que sería el elemento con el símbolo atómico, con el número atómico cero. Y es el que hacía posible hacer los efectos de masa, el mass effect. De ahí viene el nombre del juego. Y para viajar a más velocidad de la luz y pollezas así, mola bastante. Bueno, bueno, bueno. Ya hemos hecho misiones que no valen para absolutamente nada. Y si no las hubiéramos hecho, no se hubiera perdido nada. Ahora falta... Buscar gente a Cholón para nuestro equipo de superhéroes. ¡Ey! Te digo más. Si no recuerdo mal, ¿este era el planeta que tenía la misión urgente? Sí. Quieren aquí... Se me olvida coger recursos. Mira, lo tiene hasta elemento cero. ¡Jaja! Menos mal que no me he ido. ¡Joder de puta! A ver. Elemento cero. Más. Dame más. Quiero un pico de elemento cero bueno. No solamente los restos. Que aquí me parece que son los restos. Nada más. Me vale con eso. Quiero elemento cero. Pero el elemento cero es lo más importante. ¡Hala! Me lo pido. Dame, dame. Ya dije que no iba a mostrar mucho lo de los planetas estos. Pero es que los que hago las anomalías... No los... ¡Hostia puta! Pero este planeta es la hostia del elemento cero. Mejor que el planeta rico, entre comillas, de elemento cero. Todos los que tienen alguna anomalía... Es que te lo juro. Todos los planetas que tienen alguna anomalía... Tienen algo. Por aquí. Tienen de todo. Justo los que apuestan. No investigo. Porque digo... Ah, tienen anomalía. Me los dejo para grabar la misión de mierda que salga de la anomalía. Pues nada. Todos están forrados. Y alguna vez se me va a olvidar investigarlos como el planeta este de la nave... ¿Cómo se llame? La nave esta que se hundía y que hicimos la misión... Va a tener... Ese planeta va a ser rico de la hostia. Pues ese planeta se me ha olvidado investigarlo después. Ya verás como me voy a perder elemento cero y de toda cholón. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer ya? Me jodo y... Y me ca... Y me lo como. Madre mía, pero este planeta es... ¿Dios? 15.000 de elemento cero. A quien se le diga. Eres pobre, pero aún tendrás algún piquillo por ahí. Venga, no seas tímido. ¿Tienes más elemento cero? No me gustaría irme sin... Sin coger todo el elemento cero posible. Jodería que... ¡Eh! ¡Jeje! Ya está, a punto de darle por vencido. Nada. Ya está. Ahora sí que tenemos que tener todo el elemento cero. El planeta ya ha dicho que se rinde y se agota. Vale. Así me gusta más. Vámonos de aquí. Vale. Bien, 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 bien. Relé de masa. Vámonos de aquí. Vamos a hacer misiones importantes ya. Tenemos que hacer misiones importantes. Ayudar a Miranda. Eso debería hacerlo lo primero, pero... Me falta gente. Y como no puedo ver una puñetera mierda... Investiga el proyecto caudillo, no sé qué. Recluta... A... No lo veo. Vale, pero aquí tenemos un reclutamiento... Por alguna de esas zonas tenemos un reclutamiento. Vale, bien. Ayuda a Mordin. Tuchanca, eso es bueno. Ayuda a Garrus. Asquas. No sé qué movida. Ilium. Por algún motivo de ese planeta es tan importante que me lo ponen directamente ahí. Ilium está aquí. Ah, vamos para allá. Vamos a ayudar a Miranda primero y luego a reclutar a la gente que podamos. En ese orden. Ya que hemos estado en el puto planeta ese y no hemos ayudado a Miranda, pues coño, vamos a ayudarlo una puta vez. Y de hecho, creo que ya estaba aquí. Ah, no. Ilium. Misión de Ilium. Ayudar a Miranda, vale. Y tenemos que mirar las tiendas, no va a ser que me haya perdido alguna tienda para comprar cosas de mejoras para la nave. La nave necesita mejoras. Si no, no sobrevivimos. Por lo visto, por lo visto, la mejora de la nave es lo más importante en este juego. Me lo han dicho mis amigos, mejora la nave, pero ya. Y bueno, pues cuando vea que me vendan algo, pues ya la mejoraré, pero si no, no puedo hacer nada. Mira, anda, ya que vamos a hacer tu misión. Ay, Garrus. Bueno, Garrus. Grunt. Grunt no me cae mal, pero le falta ese toque de cinismo que tenía... Que tenía Rex. No lo... Lo siento, pero no lo supera por ahora. Lo bueno es que tiene cierta... No sé, es un poco... Ignorante, es un poco... Como es en realidad un recién nacido, que en realidad no sabe, no tiene experiencia de combate, es un poco extraño. Si, será el... El Krogan perfecto todo lo que quieras, pero no me impresiona tanto. Tienda, tienda, comprar, no puedo comprar. Venderme cosas, coño. Hey, eso me gusta. No sé sobre los itens especiales que podrían tener tu interés. ¿Cuáles son los itens especiales que estamos hablando? Oh, sabes, esquemáticos, diseños... Nada inlegal, pero quizás no tengo todas las licencias para venderlas. Me lo quedo. Como pensaba. Te lo compro todo. A ver si a lo mejor luego me venden cosas distintas, macho. Pero es que necesito... Necesito otras cosas. O sea, necesito comprar todas las mejores que pueda. ¿Es por aquí por donde tengo que ir o ya me he vuelto a perder? ¡Ajá! Aquí hay más tiendas y más cosas, guay. Despedida de soltero todavía. He hecho no sé cuántos franceses todavía están de despedida de soltero estos. Nada, no se lo pasan bien. Bienvenido de vuelta, chico. ¿Puedo obtenerle algo? Perdón, no sexo. Solo limpio la barra. ¿Qué es eso? Lo pregunté. Ah, afuera. Calla. He tenido algo más interesante que lo que yo hice. Gracias por decirme sobre eso. Un placer siempre. Siempre. Deshabilitas a alguien que te respete. Alguien que te va a tratar correctamente. Oh, creo que solo voy a parar de dar un tiempo. Buenas a... ¡Bienvenida a Tsbita feet. Bienvenida a Synthetic Insights. Vengan a Synthetic Insights. Ventanada a Lamaas, ostia. Aquí no me venden na. Give me if after오es if you are. ¡A amendment. Vale, bien, esta es la misión. Él y yo nos volvemos un largo camino. ¿Quieres traer algún de tus otros contactos de Ilium, Ms. Lawson? No, tú y Niket son los únicos que confío en esto. Es tu hermana, Miranda. ¿Qué quieres hacer? Lantea, seguiremos la sugerencia de Niket. Shepard y yo vamos a tomar el carro y obtener su atención. No, es un buen plan. ¡Vamos! Estoy listo cuando estés, Miranda. Gracias, Shepard. Me aprecio esto. No había planado en Eclipse, pero nunca habían planado en ti. Vale, vamos a ver. Matar gente me hace un buen plan. Además, tenemos a Grund de nuestra parte. Siempre podemos soltarlo por ahí, que se divierta. A matar soldaditos. Bueno, podemos volver a elegir, pero Grund. Ya que lo hemos llevado, vamos a llevarlo, venga. Sí. Y mañana. Sanctio. elf.